Plus Ultra, parte 3, vamos a la parte externa del mercado, parte externa, vamos a ver qué hay. Una nieve, esta es la nieve, chécale este motocicleta grande. Son dos pasillos divididos, y los doques. Vamos a dar una vuelta, primer pasillo. Vamos, amigos, déjalo más. Le meto unos riños, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no ¿Puedes ver el jabón? ¿Puedes ver el jabón? ¿Puedes ver el jabón? Me gustó el jabón ¿Puedes ver el jabón? ¿Puedes ver el jabón? ¿En qué hierbas? ¿En qué hierbas? ¿En cuánto está el cuarto? ¡Eh! Mira que bonito ¿Qué le damos? Le damos a dar ¿Buenas tardes, Javi? ¿Qué le vamos a dar? Me gustan las caracoles ¿Qué le damos? Me gustan las caracoles ¿Ya? ¿Cuatro? ¿Puedes ver el jabón? ¿No tiene comprender en el carro? Sí es un buen humor no es eso ¿Qué le damos? Vamos a ver A ver que bonito está esto Como pueden ver, es un pasillo muy largo del otro Tantos no dicen nada más ¡Vamos a la mañana! ¡Vamos a la mañana! ¿Qué? ¡Esta es ropa! ¡Tregálo yo ahora! Plus Ultra